A través de Zoom, se trata de paranaenses, entrerrianos que están jugando al fútbol en el exterior, en distintos países. En este caso vamos a hablar con Ayrton Hunt, ex Atlético Paraná, hoy defendiendo los colores de Gallipoli. Así es. O algo así, en Italia. En Italia, claro que sí, bienvenido. Hola chicos, muy buen día a ustedes, ¿cómo están? Problemas de transporte público en... Ajá, en Italia, muy buena pregunta. No en este momento me parece, pero alguna vez algún problema. ¿Pozos en el asfalto? Sí, muchísimos. Eso sí es en las calles... Son ciudades antiguas, ya nos vamos a meter, pero claro, por ahí... Ya arrancamos por la ciudad. Sí, 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 no, pero más adelante, más adelante, nos vamos a meter en eso porque es una ciudad muy antigua. Pero vamos a hablar de fútbol. Dale, hablemos de fútbol. Bueno, primero vamos por el principio, como corresponde. A ver, ¿cómo se da tu salida a Atlético Paraná? ¿Hace cuánto estabas en Atlético Paraná? ¿Qué llegaste a jugar? Contame todo ese periplo, todo ese recorrido que te lleva a emigrar. Sí, bueno, en principio siempre Atlético Paraná desde muy chico. Después de que terminé lo que fue escuelita de fútbol en Marangoni. A partir de ahí, sí, empecé en Paraná desde muy chico, desde las inferiores, todas las divisionales, siempre en el club. Me crié en el club, tengo muy buenos recuerdos ahí. Y bueno, y desde muy chico empecé a jugar lo que era el plantel de primera local. Ya a los 15 años estaba en el plantel, ya jugando. Y bueno, y ahí fue, por suerte coincidí en lo que fue los años gloriosos del club, los ascensos repentinos que llevaron al club a esas lindas categorías que desde el principio tuve la posibilidad de iniciar con ellos. La pretemporada, yo siendo muy chico, hincha del club, fue algo maravilloso para mí, muy chico, sí. Sí, algo que disfruté siempre acompañando lo que fue todo el tránsito del club en el Nacional B. Bueno, después cuando se dieron los descensos, Federal A ya siendo más partícipe. Y en el último tramo lo que fue el regional amateur del último año prepandemia. Te agarró la pandemia y ahí tomás la decisión de irte, ¿cómo surge esa posibilidad? Sí, bueno, siempre estuvo en mi cabeza la posibilidad, porque bueno, tengo la ciudadanía italiana que la tramité, estuve en 2018, tuve un mes y medio, aproveché un parate que hubo un fin de temporada, me fui un mes y medio, tramité la ciudadanía en su momento, algo que no fue fácil porque obviamente era mucho papelerío, estar allá, irme solo por primera vez. ¿Dónde te erradicaste en ese momento? Lo hice en un pueblo muy pequeño, en la región de Arezzo, el pueblo se llama Anguiari, un pueblito de mil habitantes, fue una experiencia muy distinta. Porque aparte no te podés mover de ahí, cuando estás tramitando. Claro, sí, en su momento fue fijar residencia en ese lugar, presentar los papeles, todo el tramiterío, que bueno, llevó su tiempo, gracias a Dios yo tenía la carpeta completa y todo en orden, que no me puso dificultades, nada de trabas, que a muchos le sucede. Y bueno, y en un mes y medio que tuve allá pude hacer todo y bueno, ya en su momento cuando se dio la posibilidad de ir a un club ya llegué solamente para gestionar documentos, pasaportes, que ya estaba casi listo. ¿Y cuál es ese primer club donde empezás a jugar en Italia? Yo separé el fútbol acá en marzo, fueron meses de incertidumbre donde ocupé el tiempo estudiando el idioma, sabiendo que la posibilidad se podía presentar, viendo cómo era la situación de los clubes acá, por ahí hoy en día el fútbol a nivel nacional es muy complicado y bueno, se dio esa posibilidad mediante un contacto, una posibilidad en Itricalcio, un pequeño pueblo. En la región de Lazio, abajo de Roma y arriba de Nápoles, entre medio, hora a Roma y 45 minutos a Nápoles. Bien, cerca de todo. Sí, sí, una región muy linda, un pueblito lindo, que la verdad que para una primera experiencia, yo siendo muy chico, me encontré con muy buena gente, tuve la posibilidad de compartir con dos argentinos, que hoy tengo una excelente relación, de esas relaciones que te deja el fútbol, que te deja un montón, pero siempre hay relaciones distintas, que bueno, dos son estos chicos que tuve mi primera experiencia, que para mí fue una bendición, porque tener buena gente en una primera experiencia fue algo muy lindo, que a eso lo acompañaba la gente del club y todo, que la verdad que era un club, en ese sentido, muy humano. Bueno, así que bueno, fue una primera experiencia corta, porque de vuelta a pandemia, a fin de año, fueron cinco meses que estuve ahí, se paran los campeonatos allá, otra vez, invierno. ¿El club te bancó en ese tiempo? Sí, sí, no hubo ningún problema, nos dejaron en la casa, hubo los dos chicos que estaban viviendo conmigo, ellos decidieron quedarse a esperar que se renueve el campeonato, yo tomé la decisión, porque era fin de año, se venía a la fiesta, venir a pasar acá, me viví en Argentina, estuve un mes, y me vuelvo de vuelta a Italia, pero no al mismo club, había salido la posibilidad de ir a Sicilia, a la isla de Sicilia, bien en el sur. Un club que como quedaban cuatro meses de campeonato, que era la misma temporada, que se había parado, tenía muchos argentinos, tenía intenciones de pelear el campeonato, fue algo que me sedujo, que me gustó mucho desde un principio, y así fue. Ese club es Iónica. Es Iónica Fútbol Club. Iónica. Sí, un club repleto de argentinos nuevamente, esta fue la experiencia, una experiencia muy rara, porque llegamos a ser en cancha nueve argentinos, era prácticamente casi todo el equipo. Bueno, nos contaba otro de los jugadores también en Grecia, que claro, el diálogo en la cancha es, como estar jugando acá, que los árbitros no entienden nada, porque los jugadores son todos argentinos. Yo digo que allá están más aprendiendo español ellos que nosotros los que aprendemos de allá. Totalmente. Porque en todos los clubes mínimo un argentino hay, es una invasión de Argentina. Sí, se ha dado una invasión, literal. Y de ahí a donde estás ahora. Y bueno, y eso termina la temporada, que fue la primera temporada completa, que se dividió en dos clubes allá en Italia, y bueno, en agosto del año pasado vuelven a iniciar las temporadas y se da esta posibilidad en Galípoli. Galípoli. Así es. Equipo de quinta división que se llama La Excelenza. Exactamente, La Excelenza, que es la quinta división. Bien. Y el club se llama Galípoli, ubicado en Puglia. A ver, vamos a ubicarnos, porque ustedes ven el mapa de Italia, lo tienen, ¿no? La bota. Es el taquito de la bota. Es el taco de la bota. El taco de la bota, ahí estás. Así es. Muy cerquita de Albania, enfrente. Claro, claro. Y en su momento, cuando tomó la decisión de ir ahí, había visto imágenes de lo que era la ciudad. Una ciudad muy linda, pero es Puglia, uno habla de Italia y no es la región que a priori llama la atención. Siempre uno se queda con lo que es el norte, Milán, Torino, Roma, Nápoli. Pero no se habla tanto de lo que es el sur. Y yo la verdad que me volví con una impresión muy linda. Muy linda, porque me encontré con una región hermosa. Hermosa, un clima cálido durante todo el año. Si bien el invierno es frío, hay igual. Ahí está, ¿ves? Acá estamos. Acá está el taco de la bota. Fíjate dónde estás. Exactamente. Una zona de lindas playas. Bueno, sí, sí, sí. Lo que es el verano es... El mar Jónico es este. Exactamente. Es el mar Jónico. Es como un golfo ahí el que... Bueno, y lo que es Galípoli tiene es su golfo, que es la parte del centro histórico. Ajá. Que es un golfo unido a la ciudad por un puente, que es una parte maravillosa. Una ciudad muy antigua, medieval. Exactamente. Bueno, este golfo fue el origen de esa ciudad, que ahí era toda la parte antigua. Y después, sí, la ciudad se fue extendiendo un poquito más hacia afuera. Pero sí, sí, una ciudad muy linda. Tienes un castillo como uno de los grandes atractivos. Hay muchos edificios históricos realmente. Exactamente, sí. Y toda la que es esa parte del centro histórico es historia pura. Uno camina por esas calles, se mantiene todo como en sus orígenes. Las ciudades amuralladas. Exactamente. Sí, sí, en la entrada es el puente, el castillo, el castillo que con todos los paredones, el puerto. No, 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 muy pintoresca. Teníamos imágenes para compartir ahí en producción, a ver, había imágenes de la ciudad. Justamente, ¿estudiás sobre eso cuando vas a estos lugares? ¿Te metés un poco a la historia? Sé que por ahí no hay tiempo, pero... Sí, no, pero uno siempre cuando va... A mí me gusta conocer, digamos, a grandes rasgos lo que es la historia de la ciudad. Y uno cuando se empieza a sociabilizar con la gente de ahí, les gusta hablar de su ciudad, les gusta contarte, les gusta esto acá, esto allá. Porque, sí, es algo que yo que por ahí me he relacionado bastante, este año he hecho lindas amistades con familias, de compañeros y todo allá. Que te invitan a comer, no un asadito, pero sí buenas pastas. Exactamente. Viste que el italiano hace como varios pasos, te llenan de comida. Sí, una de las diferencias de la comida es esa, que siempre se habla, el italiano come siempre pasta y siempre pizza. Y el tema de la pasta, que por ahí la pregunta es cómo no engordan si comen todos los días pasta. Y bueno, es que ellos hacen el primer plato, que es la porción de pasta, pero es poca cantidad lo que nosotros comemos en un plato de pasta. Es poca, comen sin... Yo me comen como dos. Claro, bueno. En cinco ravioles. Exactamente. Los comen sin pan, por ejemplo, es pecado comer la pasta con pan. Ah, eso de quiero pasarla al mundo. No, eso no existe, eso no se puede. Es argentino. El pan llega, por ejemplo, con el segundo plato a veces. Y los argentinos, por ahí no menos entre nosotros, que te quedó la salsita de la pasta y el pan nunca vino. Pero sí, entonces, bueno, se come el primer plato, que a veces la pasta es un risotto. Y bueno, ya sí el segundo plato, que es la carne con alguna ensalada o algo, pero siempre en porciones menores. La carne se come... Sí, 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 varios pasos, pero poco. Claro, claro, exactamente, que la diferencia nuestra es que comemos todos juntos. Claro, no entenderían que cuando se levanta la tablita y se trae más asado. Y se trae más asado, y se trae más asado. Juega repetición. Bueno, eso al haber compartido con argentinos en el equipo, para ellos era toda una ceremonia, a ver cómo hacíamos los asados que intentábamos imitar allá, porque los cortes no los tenés. Es diferente, o sea, se puede hacer algo a la parrilla. Se simula. Se simula, pero sí, no, no es lo mismo. Un día tuyo, ¿cómo es? A ver, vos vivís del fútbol allá. Exactamente. Tenés esa fortuna. Sí, la verdad que es algo muy lindo, que hoy nos da esta posibilidad de... O sea, que en una quinta división puedas vivir del fútbol. Eso es lo que por ahí hablamos con los chicos allá. Por eso es que hay tantos argentinos, porque hoy esa posibilidad está entre lo que es la quinta y la cuarta. Por favor, fíjate, hoy también lo hablábamos, el equivalente argentina, donde está jugando él, es una liga peruanense de fútbol. El equivalente. No es nivel. Si vamos a hacer una comparativa en cuanto al... En comparativa de una de la escala. De primera a quinta, sí. Pero nada que ver... Pero bueno, las diferencias son... Esto que sería acá, un federal A... Sí, sí, sí. Estaríamos hablando de una categoría de ese nivel. Claro. Con el agregado de la cantidad de argentinos de mucho nivel que están yendo para allá. Porque, bueno, tuve la posibilidad este año de compartir en el equipo con argentinos, con amplia trayectoria acá en primera división, en Nacional B, que hoy optan por una cuestión económica, por una cuestión, ir a estas categorías. Y eso levanta mucho el nivel de estas categorías. ¿Algunos conocidos o no tanto? Bueno, este año con nosotros estuvo Kevin Itabel, que hizo muchos años en primera división en Tigre, que había estado en Atlético Rafael en Nacional B. Bueno, Emanuel Martínez, también inferiores en River, distintas categorías. Y, bueno, después de Juan Ignacio López, Sarmiento Junín, primera división. Muchos jugadores que han tenido ese... Y, además, imagino que encuentran tranquilidad en lo que hacen ustedes. Sí, sí. No la locura que se vive acá, tal vez. Sí, sí. A ver, si bien el italiano tiene eso, pareció a nosotros, que... Es pasional, es pasional. Es pasional, sí, sí, sí. Pero tampoco... Son exigentes. Claro. Y por ahí, en estas categorías, como son los equipos de la ciudad, son... Hay mucho pueblo que yo creo que es eso. Que, por decirte, para hacer una comparación, es como se vive el Paraná Campaña en esta zona. Ahí va. Que cada pueblo tiene su equipo, el domingo se va a la cancha. Ese sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia. Entonces, en esto encontrás partidos en canchas llenas, que la gente va a la cancha, que la gente exige. Entonces, por ahí, desde ese punto de vista, vivís una situación parecida a lo que se vive acá en cuanto a la exigencia. ¿Y no te hacen sentir el hecho de que sos argentino? ¿Cómo tratan eso? Sí, a ver, siempre es como el argentino... Ellos contratan a un argentino, va de acá, esperan mucho del argentino. Y ellos nos tienen muy bien vistos por lo que es nuestro fútbol, por cómo vivimos, por cómo... La manera de vivir el fútbol que tiene el argentino, a ellos les gusta, a ellos les apasiona eso. ¿Cómo te ha ido a vos? La verdad que muy bien. Yo, muy conforme... ¿Vos sos defensor? Sí, sí, sí. Por más que tengas el sechorcito en el número 5, no es defensor. Claro, claro, eso es una diferencia. Pero sí, se ha sido... he tenido buenas experiencias. Este último año ha sido, en lo que fue el inicio del campeonato, un plantel muy completo, donde hubo que luchar por un puesto, que no había sido, por decirte, las primeras dos experiencias. Uno llegaba más tranquilo, estaba más... en cuanto a lo que era la titularidad y todo este año hubo mucha competencia linda en el puesto, ya estaba, bueno, este chico Martínez que era argentino, que compartía la saga conmigo, teníamos otro italiano que también de muy buen nivel, entonces fue un año que, en cuanto al nivel, fue algo muy lindo, fue una linda experiencia y un lindo desafío. ¿Te quedás un tiempito más? Un tiempito y volvés. Y volvés. Así es. No sabés si ahí o... No sabés si ahí o... Y en el fondo nunca se sabe de todas estas cosas, es una posibilidad, porque la verdad que estuve muy cómodo. ¿Y cómo laburás eso, tener representante, lo hacés solo, qué hacés? Tengo, digamos que sí, una persona que fue la que me dio la posibilidad de llegar a este club, un representante italiano, pero con el cual uno allá en esta categoría no se maneja de manera exclusiva con una persona, porque por ahí llega una propuesta de un lado, de otro, después depende mucho de qué es lo que quiera hacer uno, entonces se va manejando, hay que manejarlo con la mayor atención posible, porque como todas las cosas, es muy cambiante lo que es el fútbol allá y es un sistema distinto a cómo se manejan las cosas acá. Qué linda experiencia, ¿eh? Excelente, un placer, Ayrton, la verdad que muy buena charla. El mayor de los éxitos para todo lo que queda tenés ahora, Ayrton. 24, 24 años, 24 añitos. Lo que queda, le queda, le queda, así que aprovechá, y a seguir creciendo por sobre todas las cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. ¿Cómo seguimos? Nos vamos a ir a pausa. Claro, claro, sí.